Como parte del trabajo que desarrolla el gobierno municipal en materia deportiva, se fomenta una cultura de la activación en todos los sectores de la sociedad. Es por ello que el Instituto Municipal del Deporte, que dirige César Cárdenas Reyes, lleva a cabo un plan integral y en donde, además, trabaja con jornadas deportivas en escuelas, instituciones y espacios en general. El programa Jornadas Deportivas Contigo tiene la intención de generar esa cultura deportiva con base a la activación física entre niños, jóvenes y adultos y que va enfocado principalmente para instituciones educativas y centros de integración. Personal del INMUDE visitó el Centro de Atención Múltiple adjunto al Centro de Rehabilitación y Educación Especial, realizando actividades de orientación, coordinación y adaptación. La finalidad de visitarlos fue fomentar en ellos un gusto por la activación física. Por ello, se desarrollaron dinámicas de integración. Estas acciones se impartirán dos días a la semana. Dándoles también una rutina diferente y más sana. Entre los beneficios del ejercicio y la práctica del deporte en la persona con discapacidad se encuentran Desarrollo de potencia muscular y la resistencia a la fatiga. Mejor operación de las funciones vitales, especialmente la respiratoria, cardiovascular y renal. Desarrollo del sentimiento de autoestima y el ajuste emocional. Contribución a la socialización, ya que desarrolla los sentimientos de pertenencia al grupo. Contribución a mejorar el soporte esquelético, evitando complicaciones como la descalcificación o la osteoporosis. Eliminación de la depresión, la ansiedad e incremento de la participación del discapacitado en las actividades de su comunidad.